Te envío los archivos directamente. ¿Tienes calor? Sí. Te preocupes que luego vas a tener una poquita más. Pero poquitas son, ¿vale? Mucho calor. ¿Qué oreja es? ¿Esta, no? Y aprovechamos ese agujerito que tenías. No sé si lo verás. ¿Se te ve la marca aquí? Mira. Tienes la marquita ahí. Joder, sí se ve. Tienes una cicatriz ahí. Parece que te he pegado un tiro en la cámara. Bueno, es que lo hice dos veces, ¿eh? Sí. Después tuve otro encima y otro más encima. Yo tuve una pila de pendientes, tío. En las orejas siempre. Sí. Tuve cuatro a la izquierda y tres a la derecha. Igual yo me los tuve que abrir varias veces. ¿Por qué? Porque se me cerraba. Porque me lo abría. O sea, me hacía el agujero. Antes en las farmacias, taza, pistola. Sí. Y llegaba a la playa, ¡pum! Y allí la playa te lo mandaba a tomar por culo. ¡Hala! Acuéstese. Encima de las gafas no, ¿eh? No, ya. Me intenta conservar con dolor o sin dolor. Siempre fíjate. ¡Ja, ja! Como quieras, tío. Total. Ahora ya de perdido saldría. Hombre, no deberías, ¿eh? Hombre, no deberías, ¿eh? Y a ti te pongo la pequeña, llevas. Y cuando lleves... Y cuando lleves un tiempo, vas a querer hacer la... No sé, eh. La grande ya, directamente. No, que... Buah, no creo, tío. ¿Tú crees? Que va, que va. No, porque muy grande... Ya la que tienes tú me parece brutal, tío. Sí. Tan grande no me molan, tío. No... Estas sí que me molan las pequeñas. Estas, sí. Pero tan grande no... Ya te lo ves exagerado, ¿no? Pero para mí sí. Bueno, claro. Eso cada uno... Esto no te vas ni a enterar, ¿eh? ¿Eh? Digo que esto no te vas ni a enterar. Esto se hace rapidísimo. Hay cosas que duelen más, ¿eh? Realmente las dilataciones no es de lo que más... Lo que más vaya a doler, ¿eh? Lo que pasa es que con esta calor, macho... Daban malo, que bajaba la temperatura a 10 grados, que no sé qué... ¿Qué acomoda? Que no sé cuánto. Es un coñazo. Yo estoy deseando que se vaya ya el verano. Que vaya a rascar la barriga el verano. ¿Preparado? Preparado. No es que estés sudando, es que estás nervioso. Estás nervioso. Sí, siempre nervioso y investigado. Sí. Al final vuelves, repites. Sí, la verdad es que sí. Estás con nosotros. Así que... Ya me dirás a mí. ¡Vamos allá! No sufras, mujer. Es mejor que no mires, ¿eh? Porque si no, después pongo la cabeza un poquito del lado. Que va, lo digo de broma, mujer. ¿Te dan mal rollo estas cosas? Bueno... Depende. Depende. Vamos allá. ¿Dueles? De momento no. No me tocaba esto. No. De momento no. ¿Qué tal? Bien. Hay cosas que duelen más, ¿eh que sí? ¿Ya está hecho? Casi. ¿Por qué? No sé. Si a ti te voy a hacer lo mismo, mujer. Más rollo, no. Me seáis exagerados. No me seáis exagerados. No me voy a hacer sentidas. Sí. Estas pequeñitas, sí. ¿Qué tal? Bien. Te lo tienes hecha, ¿eh? ¿Dole mucho? No, la verdad es que no. Lo justo, ¿verdad? A ver, doler ya sabes que te va a doler algo, pero bueno. Algo es imposible que no lo haga. Joder. Ahí tienes. ¿Ya está? Sí. Tratación pequeñita. Tratación anonizado. Listo. Prueba superada. Para secarme el sudor. Sí, cógete, cógete un poquito de papel ahí. Allí. ¿Cuánto tienes? Sí, porque... Tío, se va. No mola nada. ¿Es tu hija? Sí. No me sé que era tu hermana. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto ya has con el piercing? Casi un mes. Te lo hice hace un mes y está perfecto. Ni que lado, ¿no? Ni que lado, ¿no? Ni que lado, ¿no? Ni que lado. ¿Tú la quieres en qué oreja? Bueno, tú ya tienes agujero. Solamente es ampliarlo un poquillo. Pues acuéstate directamente, ya. Es eso, ampliarlo. Estás haciendo un selfie. Que bueno. A ti es ampliártela un poquito solo, a ver. A ti te la amplío un poquito y listo. ¿Vale? ¿Te parece? Lo bueno es que al no tener que hacer agujero ni nada, se acabamos más rápido. Lo otro día es mucho más rápido, ya. Vamos a ampliar solo. Y con no te atreves, eres un caguetas. Falta que te lleguen a eso. Falta que te lleguen a eso para que te atrevas, ¿verdad? Un monillo pequeño. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Pero sí, sí que es pequeño el modelo, ¿eh? Vas querer hacerla más grande. Un poquito más que eso, sí. ¿No ves? Sí, es que... A ver, ¿sabes qué? No quiero ahora... Joder, de repente no quería hacer una mucho más grande. Claro. Quería ver primero cómo va. A ver si después... Bueno, va para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y punto. Sí, hombre, para atrás siempre puedes. Y para adelante también, ¿eh? No, no. La quita se ha dado. Igual, de momento así venía. Y vas a ver que eso te va a curar muy rápido. No te va a dar ningún problema, ¿eh? No... No te va a dejar raro, ¿no? Sí. No, no tocar, no mover... ¿Sabes? Échate un poquito por aquí. La solución... Vente un poquito por aquí. La solución salina, un poquito de agua y jabón y eso te va curando solo, ¿eh? ¿Vale? Mantenerlas limpias porque hace una herida bastante grande. Vale. Drena bastante la herida. Puede doler un poquito mal. ¿Salitre, piscina y eso? Cuanto menos mejor. ¿Sí? Sí, porque el agua tiene un montón de bacterias, ¿sabes? Entonces puede hacer que se contamine un poquito. Mantenerla muy limpia. Una solución salina, suero o un producto de este si queréis. Yo tengo una aquí que tiene un poquito de clore... un 1% de... de clorexidina. ¿Y eso que es para pulverizar ahí y listo? Exacto. Lo pulverizas ahí con un poquito de... de... con un bastoncillo y... y sin problemas. Ya está. No da ningún problema. Preparada. Qué remedio, ¿no? Por favor. Muy bien. La planta es una dilataciones muy buenas. Es titanio anonizado negro y eso... no va a dar ningún tipo de problema. Cero patatero. Y va a tener un Chorge, por qué no vamos a querer... ¿El qué? Taparme... con otro grande. Sí, hombre, sí, yo daba... Sí, hombre, sí. Yo daba... Lo que tú quieras... ¿Con qué lo quieres tapar? Venga. Ya, bueno, porque te voy a dar libertad, total, ¿eh? Guay. ¿Sabes por qué? Lo único que no quiero son reglos religiosos, o sea, no quiero nada religioso, a ver si me está bien, que ni las cosas de esas. Vale. ¿Qué más había descartado? Y poco, poco más, ¿eh? Lo único que no quiero, porque me da igual. Ni tribales. No, los tribales no. No, hacemos algo guapo ahí. Me da igual con una geisha con un... Vale, algo estilo japonés. Unas flores del oto o algo así chulo. ¿Algún motivo así japonés que sea bonito? Lo miramos ya a principios, vengo y... Venga. Y lo vamos mirando de hacerlo como... Perfecto, lo que tú quieras. Allá atrás es lo que hiciste, hace unos añitos, ¿no? Sin problema ni... Bueno, no quisiste, no te hacía nada. No, porque ¿sabes qué pasa? Sí, taparnos es una jodiana. Sí, y más es estatuajes que no tiene mucho volumen, pero es largo. Lo que tienes que hacer es adaptar un dibujo. Exacto. Creo yo, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Si no, es muy chulo. Tal cual. Un poquito de lado, ¿sí? Incluso aunque venga por atrás, ¿sabes? No tiene que ser aquí, le da igual que venga por aquí un poquito y tal. Claro, nada, sin problema. Si ves, pon un poquito más de lado, sí. No tienes ningún tipo de problema. ¿Vamos allá? Ah, está grabado algo de chismes, ¿no? Sí. ¿Duele? No. A ver cómo queda. Hombre, tiene que quedar guay, porque ya te digo esto... Una maravilla de la tecnología. A día de hoy... ¿Cómo vas? ¿Duele? Un poquillo ahora, ¿no? Ya está. Este es el otro mirador. Y listo. Bien. Sí, sí. Las chicas sois guerreras. Uh. Ah. Es que yo no lo veis nunca, igual que el tatuaje. También donde los tengo tampoco son zonas... El hombro, la mente de brazo y eso hay poco duelo. Sí, no son zonas de las... Bueno, la ceja... Bueno, lo de la ceja fue... No me enteré, tío. Es que el piercing de la ceja es un piercing que... Bueno, la ceja ya que flipé, ¿eh? Que normalmente no te da ningún tipo de problema. O si te he oído, o si te he oído dos veces, pero... Estás bien, ¿no? No, 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 no. No da lata. Olvídate, que va. Las dilataciones no dan lata. No, no, digo mientras no cure. No da lata ni que va. La dilatación nunca da lata. Siéntate. Ni que lao. Perfecto. Muy bien, choca de ahí. Gracias.